Quiero que me comprendas, por favor amigo Quiero que me escuches y no tomes más ¡Eh! ¡Si! ¡Mira quien llego! Y es él, tu bella pasión Y somos los ustedes Y las palmas arriba quiero ver Y las palmas arriba quiero ver ¡No! ¡Cómo dice! Suavecito, 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 suavecito Suavecito, 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 suavecito ¡Cantando! Quiero que me comprendas, por favor amigo Dime amiga Quiero que me escuches y no tomes más Esa mujer que amas, con otro te engañó Ella jugó contigo, debes olvidarla Ella nunca te quiso, no merece tu amor Ella jugó contigo, debes olvidarla Ella nunca te quiso, no merece tu amor No Se ha burlado de tu amor, no te supo corresponder Y ya no tomes más, por favor, ya no sigas en el licor ¡Salud, amiga! Se ha burlado de tu amor, no te supo corresponder Y ya no tomes más, por favor, ya no sigas en el licor ¡Eso sí! Pasión Sur Internacional IH Records Abel Conco Hoy vamos a presentar en vivo, vivo Isel, tu bella pasión Y la pelva, pelva, se rima Y los brazos, brazos, se rima Y la pelva, pelva, se rima ¿Cómo dice? Sentado, sentado, eh Todo el mundo va sentado Así, así Sentado, sentado, eh Todo el mundo va sentado ¡Cántalo! Déjame, como a nadie he amado Perdóname, amor mío Déjame, pero tú me has traicionado Reconozco mi error Yo luché, por tenerte a mi lado Lo sé, lo sé Yo luché, pero tú me has traicionado ¿Cómo dice? Yo luché, por tenerte a mi lado Amor Yo luché, pero tú me has traicionado Y ahora, fuerte Malo, malo, malo Me has traicionado ¡Cantamos, cantamos! Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte No digas eso ¡No! Déjame, déjame Nunca pudiste corresponder A mi amor Yo luché, yo luché Malamente por tu amor Te amé, te amé Nunca pudiste corresponder A mi amor Yo luché, yo luché Malamente por tu amor Y hoy, queremos seguir bailando Con todo nuestro público Sí o no Y ser Tu bella pasión Y somos los duques Y por eso todo el mundo dice ¡Vueltecita, vueltecita! Así, así, así Otra vueltecita, vueltecita Ahí, ahí, ahí ¡Huevanse todos, huévanse! ¡Huevanse todos, huévanse! ¡Huevanse todos, huévanse! ¡Huevanse todos, huévanse! ¡Y ahora con fuerza! Necesito, necesito de ti A cada instante Necesito de ti Solo de ti No comprendo ¿Por qué te amo así? Recién te extraño Necesito de ti Ahora las chicas dicen Siento que muero ¡Que muero! Siento un vacío ¡Hacia la vida! Aquí en mi alma Necesito de ti ¿Cómo dice? Siento que muero Siento un vacío Aquí en mi alma Necesito de ti ¡Ahora! Ya no puedo vivir ¡Sin ti! Solo quiero morir ¡Por ti! Necesito de ti Ya no puedo vivir ¡Sin ti! Solo quiero morir ¡Así! Necesito de ti Arriba la mano La mano para arriba Arriba la mano Arriba ¡Ey! Arriba la chela La chela Arriba Arriba la chela La chela Así ¡Hey! 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 ¡Sopateadito! 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 La gente maravillosa De Orinoco Guachacaya Sabaya Sabaya Juanuni Corique Y nos vamos Al Chayapata Uyuni Así bailamos Y ese pasito Y ese pasito No puede sentirse Y ese pasito Y ese Y ese Y uno puede sentirse Abajito 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 Ay que rico Ay que rico Ay que rico Que rico Tu bella pasión Abajito 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 A Like